Te hago un paladar y me siento de que dure Es que vos tenés que hacer también, no te doy boludo Es que me abro, voy a hacer la pisata Es que se hace ojo Ay no, ya no pararon, es que todo está... ¿Qué la decimos vosotras? ¿Por qué? No, a la fe, papá Ok, me parece, yo me vuelvo un maquio, un maquiar Pero de las rimas yo no hago un plagio Yo me concentro y disfruto para acá Haciendo un freestyle que me sale fenomenal Y no hay problema, lo hacemos con el que más Me parece, esta es, es la cebadera Y los esquemas me los paso por la frente Porque si salió con los dientes y con mente Con mente potente, palabras que salen Sabes que nosotros rompemos palante Es trabate, pero sale así y bien copado Me cambiaste la estructura, pero de nuevo lo lavo Tengo la fábrica, la rima que sale bien copada Sabes que no tengo la mente estresada La verdad la tengo limpia, me saqué toda la mugre Alto baño, me pegué para que ahora se difunde Yo me pegué un baño recientemente Pero eres de conciencia, esta herente, bien coherente Viene así de repente el chico que jugaba el chico con nosotros En vida guacho, el chico El colmillo, porque es sencillo Cuando Berto entra con un estrevillo Bien tapado, viene bien tapado Bien estresado, porque este loco Nunca se ha callado Ok, este que acabas de conocerte El que te mando en el truco pa' tu muerte Cantó un antole y nos dijo rematados Y quedamos todos con cada vez asombrados Yo estuve de bebé No puede ser, si jugabas de compañero Era un seis, entre todos No, no hacemos así No, 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 no te voy a contar No, 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 no